Y acá le vamos a caer de sorpresa al viceministro de cultura ¡Sorpresa! ¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Ustedes tenían cita recibas? Chicos, buenos días. No, no estaban ustedes dentro de la agenda, disculpen. Tienen que retirarse, por favor. No, ¿cómo que retiraste? No, bueno, a pesar de que no tenían cita, recibámoslos. Qué gusto tenerlos ahí. Vale, vale, qué susto. Su cara de asombro me conmovió y no puedo dejar que se vaya. Así que rapidito empezamos con la inspección de la oficina. Usted es un escritorio antiguo que refleja que tal vez soy un hombre demasiado viejo. La foto prohibida no tiene fotos prohibidas. No tengo fotos prohibidas. Cuando era adolescente, mi mamá las quemó todas. No, no, no me refería a ese personaje que ya no dejen que tengan en las oficinas los duros de la política. No sé a qué personaje se refiere. ¿Se nunca tuvo? No. Lo que sí tiene el viceministro de cultura es una invitación muy importante que hacernos. En la ciudad de Loja del 15 al 25 de noviembre, tres continentes, Asia, Europa y América hermanados, es el festival de artes vivas. Por lo que el viceministro, su lado artístico, se ha puesto a practicar. Con mucho esfuerzo, mejor le fue cantando. Una, dos, tres, dale señor viceministro. Qué mala, eso sí va a ser vergonzoso para mí. No hay mujeres en el mundo. Eso, nos vamos a Loja. Y nos vamos para Loja, y que viva Loja, y que viva Quito, y que viva el Ecuador. Alevoada, en corto.